El patio andaluz está a 250 metros de la playa de Punta Umbria, en la desembocadura del río, y a 20 minutos en coche de Huelva. Ofrece conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y habitaciones situadas alrededor de un patio con jardín. Las habitaciones tienen el suelo de baldosa y paneles de madera. Disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado con ducha y artículos de aseo. Encontrará tiendas, restaurantes y supermercados a pocos pasos del Hostal Patio Andaluz. Hay aparcamiento en las inmediaciones, disponible previa reserva. También hay una parada de autobús a 200 metros. El patio andaluz cuenta con mostrador de información turística. El Parque Nacional de Doñana queda una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com